Hola amigos, ¿les gusta el valle que tenemos de fondo? Bonito, ¿no? Incluso con la niebla que tenemos abajo posada, impresionante de bonito. Hoy el reportaje lo vamos a dedicar a un personaje que la vida no se lo puso nada, nada fácil desde sus primeros años. Es una persona que vive en este valle, tan bonito que tenemos de fondo, en un pueblo conocido como Bárcena de Toranzo, y hacia allí nos dirigimos para que sea él el que nos narre toda esta historia de su vida. Bueno, pues ya estamos en casa de Franco. Voy a llamarle esta bonita casa solariega, una casa auténtica, montañesa, como puedes ver. Esta es la casa de Franco, lo voy a llamar. Franco. No, estoy aquí. Anda, lo tenemos en el cobertizo. Estoy aquí en el portal. Lo tenemos en el cobertizo. Franco, buenos días. Buenos días. Pues nada, que veníamos a hacerte un reportaje, que eres muy famoso, que eres una persona, he dicho en la entrada de este reportaje, que eres una persona que la vida te lo puso muy, muy difícil, pero pudiste con todo, con todas las dificultades que tuvo la vida contigo y lograste salir adelante. Y nada, yo lo que quiero es que nos cuentes un poco tu vida. Pues que viste, nací en Francia, vine cuando la guerra, en Francia, no, vine antes de la guerra. Vine de Francia con mi abuela de vacaciones. Y nos cogió la guerra aquí en España. Va, ya, pero espera que te pregunte, Franco. ¿Viniste con tu abuela aquí de vacaciones? ¿Por qué? ¿Porque teníais aquí familia? No, tenía la casa ella. Ah, o sea, tu abuela era de aquí. Era de aquí. En esta casa nació mi abuela. Vale, vale. ¿Y por qué estaba en Francia tu abuela? Vendiendo helados, con mi abuelo. Estaban casados y estaban vendiendo helados. Ah, vale, vale, vale. Y luego venía, todos los veranos, venía de vacaciones a España, a la casa que tenía aquí en el pueblo. Y ese verano te viniste tú con ella. Y ese verano me vine yo con ella. Que estamos hablando del año 36. 36. ¿Tú en qué año naciste? En 26. O sea, tenías 10 añucos cuando viniste. 10 años, 10 años tenía. Y estando aquí en pleno verano, cuéntame, ahora ya vete tú contándome. ¿Qué es lo que ocurrió? Y estando aquí en pleno verano, estalló la guerra española. Sí. Y ya no pudimos volver a Francia. Y nos tuvimos que quedar aquí en España. Hasta que se acabó la guerra. Y después de eso, pasamos toda la guerra aquí y vinieron bombardeando. Cuando nos tocó el bombardeo de los aviones y bombardearon y mataron a mi abuela que estaba ahí en ese callejón. Y a mí me metieron en esa fuente. Oye, Franco, tú viniste con tu abuela y tus padres se quedaron en Francia. Mi padre y mi madre se quedaron en Francia. Que yo me cuidaba a mi abuela desde pequeño. Sí. Y mi padre y mi madre estaban trabajando. Sí. Y me cuidaba a mi abuela. Y al ocurrir este tema del bombardeo, morir tu abuela, ¿qué ocurrió contigo? ¿Te volviste a Francia con tus padres? No, no pude volver yo a Francia. Ya no pude volver. Me tuve que quedar en España. Y me cogió una tía del pueblo y me estuve con una tía hasta los 14 años. Y a los 14 años me fui a vender el laus a Palencia. ¿Con 14 años a vender el laus a Palencia? A Palencia, con un vecino del pueblo. Me llevo un vecino del pueblo a vender el laus con él. Y estoy vendiendo el laus allí hasta los 20 años. O sea, estuviste 6 años en Palencia. 6 años en Palencia. ¿Sin venir nunca por el pueblo? Sí, venía a los inviernos. Trabajamos el verano. Ah, vale, vale. Y el invierno venía al pueblo. ¿Y seguro que no venías el invierno de vacaciones? ¿Venías a trabajar aquí? Venía a trabajar, a sembrar patatas y a cuidar las vacas y a todo. ¿Tú recuerdas lo que ganabas cuando estuviste en Palencia? Lo que ganabas, ¿cómo te pagaban vendiendo? Al mes, 20 luros al mes. O sea, 100 pesetas al mes. 100 pesetas al mes. Sí. Y estaba 7 meses, 700 pesetas. Y ya venía con dinero para el invierno. ¿Y esas 700 pesetas las invertías en algo, lo metías en el banco? No, no, para comer. Para comer el invierno, comité, conmigo. Porque ganabas el verano no era para comer el invierno. Para comer el invierno. Que ganaba el verano era para comer el invierno. ¿Qué vida más dura? Era la vida muy dura. Y había, claro, poco que comer y poco dinero. O sea, Franco, ¿tú no tuviste una infancia como de niños, de juegos, de ir a jugar, de ir a la escuela, de salir, de jugar con otros niños? Yo fui a la escuela aquí, fui a la escuela una temporada, pero después con la guerra se acabó la escuela. ¿Tú recuerdas de jugar de niño con otros niños? Con los niños, sí, jugábamos, por ahí íbamos y éramos 90 chicos en la escuela. Aquí en Bártena. En el pueblo. Madre mía. Y yo no hablaba el español, hablaba el francés. ¡Anda! Y al hablar el francés hablábamos de pesetas y yo hablaba de francos. Y por eso me quedó el apellido, el mote este de Franco. Por eso te llaman Franco. Por eso me llaman Franco. Ah, vale, vale. ¿Y se te ha olvidado el francés o lo sigues practicando? Algo, algo sé, pero poco, ya poco. O sea, no practicarlo durante tantos años. Ya tantos años, son muchos años ya, claro. Una vez ya que llegas a esa edad, porque bueno, toda tu juventud fue en Palencia vendiendo laos. Vendiendo laos, sí. Y después vine de Palencia y hice la mili. Me obligaron a hacer la mili, tuve que hacerme español, que yo era francés. O sea, que hasta tu edad de ir a la mili eras súdito francés. Súdito francés. Y en esa época, que ya con 20 años, hicieron hacerte súdito español. Me hicieron español. Y tuve que hacer la mili y la hice en Burgos, en caballería. Estuve ahí dos años. ¿Dos años? Dos años en Burgos, en caballería. ¿Es bueno lo de la mili? ¿A ti te gustaría que la gente joven ahora volviera a hacer la mili? Pues hombre, es bueno. Hay que pasar, hay que sufrirlo, claro. Pero se aprenden muchas cosas, claro. Un poco de disciplina. Mucha disciplina. Ahí hice tren con toda la disciplina del mundo. Y nada, luego terminas la mili y ¿qué ocurre con tu vida? Pues después de la mili me casé. ¿Aquí en este pueblo? Me casé en el pueblo, con una vecina del pueblo. Bueno, en esa época, Franco, la gente se casaba mucho en el mismo pueblo. Porque no había coches, no había... No, no, no había coches ni nada. No había salida. ¿Cómo te ibas a echar una novia a 20 kilómetros o a 30? No tenías coches ni tenías nada con que salir. O sea que lo lógico era echarte novia y casarte... Echarte novia en el pueblo y casarte en el pueblo. Ese era el tema. Y ahí ya te planteas el seguir aquí en Bárcena, vivir aquí... Ya después mi suegra me dio dos vacas... Anda. Y me bajé aquí a mi casa. Y ya empezamos a vivir, la mujer y yo, con dos vacas. Y empezamos a seguir trabajando hasta que tuvimos 5, 6, 7, 8 vacas. Y vendíamos la leche, vendíamos leche y vivíamos de las vacas y del campo. Sembrábamos patatas, alubias, maiz. Y vivíamos del campo y de... Y de la leche y de las vacas, claro. ¿Y no te dio por volver a los edados, estando ya casado? No, porque ya, no sé, ya te defendías en casa. ¿Se ganaba más dinero un...? Se ganaba más dinero ya en casa, sí. ¿En casa más que en los helados? Más que en los helados, sí. Esta zona de Bárcena y Ocejo y toda esta zona de Río Blancos, la juventud, mucha, mucha, se fue a vender helados. ¿Era una salida en aquellos años? ¿No teníais en otra cosa que trabajar? No había otra cosa que trabajar, no. Bueno, era la salida de los helados, ibas a vender helados. Muchos jóvenes iban a vender, íbamos a vender helados, sí. A Asturias y a Palencia y donde podías. Ibas saliendo a vender helados. Era el único dinero que podías coger. Pero no era una gran cosa tampoco lo que os pagaban, ¿no? No. Bueno, te daban de comer. Te daban de comer y te pagaban cien pesetas al mes. Entonces era dinero, ya entonces era dinero. No era mucho, pero era dinero. ¿Has vuelto a Francia alguna vez? Después se vuelto todos los años. Después que hice la mili, ya pude hacer pasaporte. Sí, cuéntame, tú cuéntame. Después de la mili me hicieron ya pasaporte y volví a ver a mi madre a los 27, 28 años que tenía yo. O sea que desde que tenías 10, que volviste a España, ocurrió lo de la guerra, que mataron a tu abuela. Hasta los 28 no volviste a ver a tu madre, o sea, 18 años. Pero no volví a ver a mi madre. Y a mi padre ya no le volví a ver. ¿Por qué? Y le mataron en la guerra, en Francia. Cuando estalló la guerra de Francia. Vamos, de Francia, del mundo, la mundial. Sí. Y mataron a mi padre allí, también, y ya no le volví a ver. O sea que tu padre llegó a los 10 años, te olvidiste y se acabó. Se acabó, se acabó, sí. Y a tu madre, a los 18 años la viste. A los 28 años la vi, y ya fui con la mujer. Estaba casado y fui yo desde aquí con la mujer. ¿Y te recordabas todavía de tu madre? Del físico, al verla, esta es mi madre, ¿te acordabas? Me dijo ella que era mi madre. Ya con 10 años casi no la conocía, claro. Claro, claro. Eran muchos años ya. Y durante estos 18 años que estuviste sin verla, ¿había algún tipo de comunicación con ella? Después he vuelto, he vuelto todo, sí, después me escribía con ella. Sí. Y después he vuelto todos los inviernos a Francia. He pasado al menos allí un mes de vacaciones. Vamos, el invierno, a lo mejor 10 años. Con ella, con tu madre. Vamos, he ido 10 años, un mes el invierno. Sí, después de hacer la mil. Después de hacer la mil. Hasta acá. Hasta que falleció tu madre. Hasta que falleció mi madre. ¿Tenías más hermanos allí? Una hermana, sí. Y la hermana, cuando tú te viniste, es que tenías 10 años, tu hermana ya había nacido, ya existía tu hermana, o nació después. No, no, no. Ya había nacido, nos llevábamos un año, un año o dos. O sea, era más pequeña ella que tú. Más pequeña que yo. O sea, cuando tú viniste a España ya tenía 9. 9 años, sí. Y cuando tú regresaste, ella tenía 19, 25, 26. Sí, 20 y algo tenía. Y te ocurrió lo mismo que con tu madre, que no la conocías. Que no la conocía. No, no, a ella menos todavía. A ella menos. ¿Y cómo fue el encuentro? Pues bien. Cuéntame, cuéntame, cuéntame cuando tú vienes de la mili y te planteas... Me presentó... El ir a Francia, espera, es que el ir a Francia tenía yo cuatro tíos. Sí. Mi madre y tres hermanos más. No, tres hermanos y mi madre cuatro. Y me presentaron mis tíos a mi madre. Y a ellos, me presentaron ellos. O sea, es duro, ¿eh? Es duro. Tener que decir, mi tío me presentó a mi madre. Mi tío me presentó a mi madre. Es duro, es duro eso. Y tu hermana. Y a mi hermana, esta es tu madre y esta es tu hermana. ¿Y cómo fue? Cuéntame, fue muy emocionante. Muy emocionante, sí, claro. Allí nos abrazamos y estuve con ellos después de un mes, estuve con ellos. En casa. Hasta que terminé las vacaciones. ¿Y no se te pasó por la cabeza nunca volver a asentar tu vida en Francia? Decir, bueno, yo soy francés, me quedo aquí en Francia. Sí, sí, yo por ganas había vuelto, pero la mujer no quería ir. Tu mujer, o sea, ya estabas casado cuando... Ya estaba casado. Y a la mujer le gustaba más estar en España porque tenía a su madre en España. Sí. O sea, que ahí hubo un poco de lucha. Había un poco de lucha porque no sabía el francés tampoco ella. Yo sabía, pero ella no lo sabía. Y ella, como estaba su madre aquí, pues quería quedarse mejor en España que en Francia. Ella fue conmigo a conocer a mi madre y a mis tíos y después nos volvimos a España. Y ya como tenía las vacas, pues vivía de las vacas. ¿Te parece, Franco, bueno, nos has contado un poco tu infancia, tu niñez, tu regreso después de 18 años a volver, a encontrarte con tu madre, con tu hermana, que eso... Y luego ya comienza tu vida aquí en el pueblo de Barcelona. En el pueblo de Barcelona, sí. Aquí muy cerca, muy cerca de tu casa, a escasos metros, hay una fuente que la has reconstruido tú, la tienes muy bonita. Mira, ¿te parece que terminemos el reportaje sentado donde esa fuente...? Esa fuente es la que me salvó a mí la vida. Vale, pero eso prefiero que me lo cuentes ahí junto a la fuente. Aunque hace un poco de aire, un poco de fresquillo, pero bueno, está aquí al lado de tu casa. No te importa acercarte hasta la fuente y... No, 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 no. Y ahí nos cuentas ya cómo ha sido el resto de tu vida hasta hoy. Vale. ¿Vale? Vale. Pues vamos hasta la fuente, venga, acompáñame. Oye, Franco, ¿no tendrá algo que ver ese agua de esa fuente que bebes? Pues el agua sí. ¿Para que te conserves así? Es el agua de la salud, de la fuente de la salud, y es la que me está dando la vida. ¿Ese nombre de la salud se lo pusiste tú? Se lo he puesto yo, sí. ¿El nombre? El nombre. ¿Eso qué? ¿Era un manantial que nacía ahí pequeñito? Ese nació ahí toda la vida, está ahí. Sí. ¿Y tú lo recogiste? Y yo lo recogí y... Y es que antes en casa no había agua, tubería. Sí. Y cogíamos el agua en la fuente. Había que cogerlo... Y había que lavar la ropa en la fuente, había que ducharse en la fuente. No a la fuente afuera, fuera de la fuente. Pero había que hacerlo todo en la fuente. Todo lo que estás contando de tu vida, seguro que la gente que tiene ahora 18 o 20 años, si ve este reportaje, no se lo va a creer. No se lo cree. Va a decir, este hombre nos está contando aquí unas aventuras. Unas aventuras. Vamos andando hacia la fuente. Pues ahí tenemos que ir a lavarnos y a ducharnos. Íbamos de noche a ducharnos al pozo. Para que nos vieran a la chavarra. Para que nos vieran a la gente. Hay que decir algo, claro. Vamos a estar a la fuente poco a poco. ¿El palo qué es? ¿Para apoyarte? Porque yo te veo muy sano. ¿Es para apoyarte o por si anda lobo por aquí? Me he enseñado al palo y ando mejor con el palo. Ando mejor con el palo. Oye, Franco, y después de estar tantos años, que no tenías mucho contacto con la vida ganadera, con los ganaderos, con las vacas y tal, porque estuviste vendiendo helados. Pero la que sabía de las vacas ya era la mujer. La mujer toda la vida tuvieron vacas. La madre y el padre de la mujer tuvieron vacas toda la vida. Y los abuelos. ¿Y qué tal te adaptaste tú a la vida? Pues tuve que hacerme ahí. Y me obligó, el hambre me obligó a hacerme todo. ¿Y qué es lo que más te gustaba del mundo del ganadero? ¿Los tratos? ¿El cuidar las vacas? ¿La hierba? ¿El abonar? ¿Había alguna cosa que te gustara? Tenías que abonar con las burras. Que entonces no había tractores. No, es que además el pueblo este tiene mucha cuesta. Tenía mucha cuesta y tenías que abonar con las burras. Llevar el abono con las burras a los prazos y traer la hierba con las burras y el verde y todo. Todo lo traías con la burra. Oye, y me has contado un poco por ahí, cuando viniste de la mili, te echaste novia, ¿cómo era la vida de los jóvenes entonces? ¿Llegaba el sábado y teníais diversión en algún sitio? ¿Aquí en Bárcena teníais un local donde bailar? Aquí bailábamos, aquí había tienda. Aquí en Bárcena había tienda y un salón, un poco de salón, y venía un vecino que tocaba el acordeón y bailábamos ahí los domingos. Ahí bailábamos. O sea, pues ni tan mal, porque había pueblos que no tenían ni acordeón. No, no, es que el acordeón era un vecino del pueblo. Sí, sí, sí. Y ese vecino tocaba aquí todos los domingos y bailábamos un poco. Y claro, y ahí te echaste la novia del pueblo que la conocías de siempre. Y la conocías de siempre, íbamos a la escuela juntos. Vamos, íbamos todos juntos a la escuela. Madre mía. Vamos a llegar a la fuente. Y ahora se ha secado, mira. Ah, o sea que en los veranos suele secarse. Nunca. Bueno, gotea un poco. Gotea un poco, pero no se seca nunca. Vamos hasta allí, ven. O sea que me estás dando a entender que tenemos una sequía de las más grandes que ha habido en los veranos. De la más gorda que ha habido. Claro, porque la verdad es que sí que todos los días está la niebla metida, pero llover, llover... Tengo 100 años y nunca he visto secarse la fuente. ¿Cómo surgió el que a ti te diera por recoger aquí el agua y hacer esta bonita fuente aquí al lado de tu casa? ¿Por qué te dio? Porque esta virgen... Sí, ponte para acá que se vea un poco, a ver. Así un poco más. La virgen pequeña, la de Lourdes... ¿Cuál es la pequeña? Ahí hay otra virgen pequeña. Ah, vale. Esa la encontró, la encontríamos la mujer y yo en la playa, en el Sardinero. Y entonces me dijo la mujer que era, no lo puedo decir, era creyente y yo... Tú no lo eras tanto. Yo no era tanto. Y me dijo que se la pondría en la fuente. Y vamos a ponerla aquí en la fuente, que se ve bien. Y pusimos la virgen en la fuente. Ya lleva muchos años. Y después... He rectificado la fuente y ya he puesto una virgen más grande. ¿De Lourdes también? No, esta es la de los Dolores, la virgen de los Dolores. La de más talla es la de los Dolores. La virgen de los Dolores. La de Lourdes no te importaría mucho ponerla porque viene de tu tierra natal, ¿no? Claro. ¿Y esto se utiliza también para que beba el ganado aquí? Aquí es donde beben las vacas. Este bebedero es para beber las vacas. Cuando tenía yo vacas, que ahora ya no las tengo, entonces venían a beber aquí a la fuente, al bebedero este. ¿Has sido feliz aquí en este pueblo, Franco? Yo sí. Sí, sí, claro que sí. Has estado aquí contento. Contentísimo. ¿Has viajado mucho o no? Una vez que te asentaste aquí con ganado... No, después que me senté, sí, iba a los inviernos. A Francia. A Francia. ¿Cuándo ha sido la última vez que pusiste a Francia? No, antes de morirse la mujer, ya hace 20 años. Ya hace 20 años que se murió la mujer. ¿Y ahí en Francia encontraste las cosas también, habían evolucionado mucho? ¿Te acordabas de cuando eras niña? Pues no, no me acordaba ya de las cosas, no. Ya no me acordaba de ello. Porque ya habían cambiado de casas y ya no me acordaba de ello. Ya era cosa todo nueva, eran cosas nuevas ya. Oye, que en este pueblo me comentabas antes que contigo iban a la escuela como 30 niñas. 90. Y ahora no hay ninguno que va a pasar con estos pueblos y que quieres tú tanto. Es que los viejos se han muerto todos. ¿Qué quedo yo? Y los jóvenes que hay se van marchando. No quieren parar aquí. No quieren parar porque yo tengo cuatro nietos. No hay diversiones, aquí no hay... Tengo cuatro nietos y todos están trabajando fuera. Y viviendo. Y viviendo y trabajando fuera, sí. Y aquí nada más que vamos quedando los viejos porque ya no podemos hacer más. Oye, si en que, aunque en tu tierra natal, en Francia, la moneda fuera el franco y por eso te pusieran a ti franco, ¿no te fastidiaba un poco que te llamaran igual que el dictador que teníamos aquí en España? No, no, no. ¿Te gustaba? Era desde pequeño, pues franco, pues franco. Y con franco me quedé. Curioso, es que además lo has puesto ahí en la entrada de la casa, la casa de franco. ¿Para que se vea casa de franco? Sí, sí, sí. Porque es que me llevan desde los 10 años franco. Y por Francisco no me conoce nadie. No, no, no. Oye, Tomás. Sí, dime. Esta casa tiene 200 años ya. ¿Tanto? Era la casa de mi abuela. Y luego me quedé yo con ella, con la casa de mi abuela. Y por eso le tengo tanto cariño a la casa. Porque me salvó la vida y... ¿A esta casa es donde venías de Francia a veranear? A esta casa es donde venía yo a veranear desde Francia. Eso era el tema. Y ahora es mía. Y ahora es mía la casa. ¿Con lo que ahorraste es vendiendo helados? Con lo que ahorré vendiendo helados compré la casa. Compré la casa y los prados. Y lo compré todo. Y por eso ya no quería marchar a Francia. Porque ya el terreno y la casa era mía. Y con seis o siete vacas, pues, vivías. Y no te molestaba nadie, ¿sabes? Estabas tranquilo, eras el amo. Eras el amo de casa y no te molestaba nadie. Pues nada, hoy estuvimos en Bárcela con el amigo Franco. La próxima semana estaremos en otro punto de Cantabria. Tan bonito como este, posiblemente. Con otro personaje. Y que el otro personaje con el que estemos... Que no lo haya pasado tan mal, tan mal como lo pasó Franco. Y nada más. Que nos despedimos de ustedes. Síguenos en CantabriaViva.com Y nada, hasta la próxima.